Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube, o un día más, un lunes más, notas y recompensas de este FUT Champions. Este FUT Champions en el cual hemos jugado con el Valencia Club de Fútbol, un equipo lleno de evoluciones y también jugadores que han pasado por el equipo Che. Un FUT Champions en el cual empezamos 8-1 y hemos acabado pecheando el rango 4. Sí chicos, sí, tengo el pecho ahora mismo heladísimo. Me da vergüenza enseñar esto, pero este soy yo en el último partido del FUT Champions. ¿Ves? Eso es lo que eres, eso es lo que eres. Sí, 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 eso es lo que eres, tío. ¿Ves? Eso es lo que eres, eso es lo que eres, puta, una puta. Si queréis más vídeos como estos, sígueme, dejad tu like y dime por comentarios con qué equipo queréis que juegue el próximo FUT Champions. Esto es bastón, no basta, no hay patas sin pato, no hay pastel sin plato, al trato lo trato, veloz y raptor, veloz y apto. Como acabáis de ver, este es el equipo con el que hemos jugado este FUTChampion En portería, mamar, tapili, lateral derecho, correia, sandertrack Pareja de centrales, Gabriel Paulista y Dialcabi evolucionados Obviamente Paulista ya no está en Valencia Pero yo esta carta ya la tenía desde principios de juego Luego lateral izquierdo, Gaia, que ya han salido en muchos vídeos Un Gaia con 5 y 5, con más de 350 partidos jugados, una locura Pepelu y Guillamón, ojito con este Guillamón Porque el FUTChampion que se ha marcado es brutal, eh Luego Andrea Almeida, Ambalá y arriba Hugo Duro y Morientes Tuve que poner a Morientes porque si no en delantera iba a ir con Hugo Duro y Yarenchuk Y iba a marcar menos goles que la Almería esta temporada Empezamos con el MVP de este FUTChampion, el cual ha sido Fernando Morientes obviamente Ha carrileado el FUTChampion de una manera brutal 22 partidos, 29 goles, 21 asistencias Tengo 22 partidos porque creo que también aparte jugué, hay unos objetivos con él y demás Pero igualmente ha carrileado el FUTChampion Una carta muy buena, la verdad que me ha sorprendido bastante Obviamente cualquier carta comparado con los del Valencia es buena Obviamente no tiene agilidad, no tiene equilibrio Pero yo necesitaba goles y Morientes me los ha dado Segundo MVP del FUTChampion se lo vamos a dar a Gabriel Paulista En defensa ha estado muy bien, muy top Sinceramente en cuanto a ritmo es muy malo Pero como te pongas a correr con él uno para uno En cuanto a agresividad, fuerza, robos, entradas y demás A este hombre no le gana nadie Y para mí el tercer MVP de este FUTChampion, André Almeida Un jugador que tiene 69 supuestamente de tiro Pero para mí tiene más Ha marcado no sé cuántos goles Creo que marcó unos 5, 6, 7 goles Y sinceramente yo no sé por qué le pone 69 de tiro Cuando en game tiene por lo menos mínimo 75 Tercer MVP del FUTChampion Lo utilicé como MC más ofensivo, más MCO Y sinceramente me ha ido bastante bien Ha rendido bastante, ha cumplido muchas asistencias y muchos goles Otro jugador que me ha sorprendido bastante es Sergi Canos Jugador que lo utilizamos como revulsivo y en las segundas partes De verdad, es salir y revolucionamos los partidos Por ejemplo, en un partido me acuerdo que íbamos 4-1 Entró Sergi Canos y remontamos 4-5 en menos de 20 minutos Con dos goles de Sergi y con asistencias Pero de verdad, qué cartas estas, mejor que Mbappé Y ya luego chicos, el peor del FUTChampion Amala empezó bien, su primer partido 3 goles, hat-trick Pero luego ya empezó a bajar el nivel Y sinceramente parecía que estaba jugando con Vizcarrondo arriba Obviamente si me tengo que poner aquí a dar notas a estos jugadores Obviamente pues las notas no van a ser muy buenas Pero sinceramente, viendo contra los equipos que he jugado Y con el equipo que tenía yo, están todos aprobados Los 3 Mbps, un 10 Hugo Durul, vamos a poner un 9-8 Medio campo bastante bien 7-5-8 Defensa, muy bien Yo creo que lo mejor del equipo yo creo que es La delantera Y la defensa, sí que es verdad que el medio campo Peché un poquito Pero sinceramente me ha molado bastante jugar con este equipo Sí que es verdad que me hubiera gustado Obviamente hacer más rango Pero bueno, es lo que hay En defensa pues, vamos a ponerle un 7 a todos Y Paulista pues un 10 Y Mamardavili pues le vamos a poner un 6-5 Porque obviamente tiene muchas tragadas Chavales, full champion del Valencia terminado Como estáis viendo ahí abajo, 3-7 De 8-2 que íbamos Hemos pasado a 3-7 De verdad, nefasto O sea, ya los últimos partidos era ya 0-2 tirar el cable Porque ya estaba muy rayado Es normal también Porque obviamente con el equipo que tenemos Pues tampoco podemos competir Contra Nazarios y demás Pero bueno, 3-7 Vamos a ver si ya nos compensa Con algo bueno la recompensa Venga, va Primer pick Más 84 Y tenemos a Orban Vale Orban Tenemos foot fantasy Bien Segundo player pick Tenemos a Overdorf 87 Mira a ver si tengo repetidos Y el último player pimo 84 Tenemos a Endler 88 Bueno, a ver Por lo menos ha salido un foot fantasy Pero puede haber sido mejor Vale Sobre ultimate Sobre ultimate Sobre 125 Alemán MC Cross Vale, caminante Hay doble Hay doble Cross Y Benzema de 90 Bien Me sirve Que barbaridad chaval Eh Foot fantasy en el sobre de electro únicos Ojo eh No me lo esperaba para nada eh Gundogan Gundogan Si Gundogan chaval En el electro únicos En el electro únicos En el sobre que menos me esperaba Cuanto cuesta 500k Me sirve chaval Me sirve chaval En el sobre de electro únicos Vamos Después de ese Gundogan Partidos más 85 Yo ya estoy más que chill Más que satisfecho Francés Central Del Lyon ¿A quién tenemos por aquí? Renard versus Oye Renard versus En el party bag Bien No 89 En la fuerza de campaña Y último sobre del directo Y del vídeo también De YouTube 2.85 Ya sabéis que estamos en directo aquí todos los días Tenemos por aquí a Rort O a Ford No sé cómo se llamaba Rort Vale Doble caminante Venga va Lo bueno es que son caminantes O sea que los voy a vender Porque como han subido con el icono Me sirve Y Bernardo Silva Chicos Rentadas Las recompensas Con el full Valencia Y ya